Pero no te quiero, no te quiero para casarte Porque te hubo el cuerpo y te paro más, pero no para malarme Yo no te quiero, no te quiero para casarte Así que aprovechame, que más luego estante Que yo te quiero para relajarme, pero no para casarte ¡Suscríbete al canal!